...nos trae las sociales de CDN también. Vamos a ver qué ha pasado esta noche en la ciudad capital. Hola, ¿qué tal? Don Félix, buenas noches. Y le cuento que Seven de Children Dominicana y Sierra Prieta Polo Club anunciaron su tercera edición del Torneo Nacional de Polo, el cual se efectuará del 11 al 12 de febrero. Entérese de esta y otras informaciones a continuación. El torneo que participarán seis equipos será dedicado al empresario Fernando Arredondo, el mismo además es realizado con el propósito de recaudar fondos para niños de distintas escuelas en beneficio de mejorar la escritura. El torneo en realidad se realiza, es un evento por recaudación de fondos para apoyar nuestros programas de educación básica enfocados en la lectoescritura. Trabajamos con niños y niñas de primero a cuarto grado para fomentar el aprendizaje y la lectura y que puedan tener un buen desarrollo en la vida. Y este torneo es parte de ese financiamiento que tenemos para desarrollar ese programa. ¡Cambumbo! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Nada! Este próximo 21 de febrero será contada por primera vez en el Teatro Nacional la historia de uno de los personajes más emblemáticos del mundo artístico y la bohemia de Santo Domingo en los años 70 y 80, dueño de la noche, Tony Echavarría, mejor conocido como Cambumbo. La obra estará bajo la dirección de Ramón Santani, la producción de Raúl Méndez y Lulú Ceballos. Cambumbo, ¿qué es lo que pasa aquí? Es una historia, es parte de la historia que contamos una noche de un personaje de los años 40, 30, hasta el 70 y 90, se podría decir, el padre del entretenimiento de las noches dominicanas de su época. La gente tiene que venir al Valle del Teatro Nacional a botar el golpe un poco, pero también con este maravilloso texto que escribió Franklin de Tony Echavarría, primero que vamos a conocer quién era esa persona, que muchas de nuestras, por ejemplo, tu generación y mi generación, no conocimos a Tony Echavarría. Los comunicadores y propietarios de señales de televisión, Eury Cabral y su esposa, Sineida Rodríguez, realizaron la tercera edición de la conferencia Juntos y Felices para Siempre. Una conferencia realizada para parejas, llevada a cabo por los esposos que llevan más de 30 años casados y buscan incentivar a los presentes a mantener una relación de buena comunicación. Cuando conversen, ninguno de los dos le echen a su palabra. Porque si tú le echas, vamos a tener un debate de todos los culpables, ya dañaste la comunicación establecida. Ese fuerte que debe establecerse se rompió de entrada. Porque ya tú estás diciendo que el culpable es el problema. Vamos a hablar del problema y busquemos la solución al problema, no busquemos el culpable. La obra Flores arrancadas a niebla del argentino Aristides Vargas será presentada de la mano de la directora actriz dominicana Arlín Rodríguez, la cual busca presentar las dificultades que viven dos jóvenes que temen de dejar las tierras que las vio nacer. Porque es una obra poética, no es tal vez tu típica obra de que el lenguaje te lo da toda cucharita, pero te pone a pensar mucho y es un lenguaje jocoso para tratar un tema serio. Don Félix, y le cuento que la obra será presentada el 22 y 23 de febrero en Quita Dominicana, en la zona colonial. Es toda la información que tengo. Yo retorno con usted a los estudios. Gracias. Gracias.